Este es el torito en alto, que estoy volcado y jugado. Se juega mucho en la calle, por lo menos yo lo pongo en el chico. Y va de que hay un jugador que se la queda, que es el torito, y lo demás pues tienen que huir de él. Para no ser pillado, hay lugares en alto, como aquí por ejemplo, los bancos de las colchonetas, donde si se suben, el torito no le puede pillar. Así que allí están en alto. Además, cuando hay un jugador en un banco, si llega otro, no puede haber dos. Así que el que ya estaba tiene que irse. Y solo pueden estar más o menos 5 segundos. Eso va a ponerlo vosotros, para ser honestos, y ya está. Vamos a dividir el campo en dos, para que haya más invasión. Vale, una cosa que iba a decir, con respecto al este, lo mismo lo de las flechas. Las flechas salen automáticamente. No lo sé dibujar. Ya, pero que salen automáticamente las puntas de flecha. ¿Cómo que es automáticamente? Sí, que las puntas de flecha las has hecho a mano. Sí, todo lo has hecho a mano. Vale, te estoy diciendo que lo has hecho a mano. Pero que hay una opción en la que la punta de flecha, además, no tienes que hacerla así tú a mano, sino que te sale automáticamente cuando tú le das una opción. ¿Vale? ¿Eh? Si te gusta hacer la mano, porque... Sí, pero si te gusta hacer la mano y te sale así un poco virrioso, de la otra forma sale... Bien, ¿no? Y luego, igualmente, cuando ponen lo que es el torito, podría haber puesto un cuadrado, porque es diferente. Por lo demás... Pero que hay... Lo digo para que lo veáis. Y lo demás, pues parece que está bien lo de... Los objetivos están bien y habéis puesto algún... El tiempo está bien y habéis puesto algunas calificaciones que eso está bien. ¿Vale? Pues venga, este es un juego muy... De los que son excesivamente sencillos, que todo el mundo habrá jugado. Así que venga, empezad rápido... Sí, tengo una duda. Y venga. Aquí... Que... Se ha dicho ya. D, d, d. No se puede hacer servidor guardia, ¿no? No. O sea, además solo puede estar cinco segundos. Solo puede estar cinco segundos y una persona... Según, pero si se esperaba cinco segundos... Ah, una persona en cada... ¿Cinco segundos puede estar? Sí, cuando llegue el otro... Si llega uno, el otro se tiene que ir. Es que ya está, lo tiene que ir. Y yo... En plan, cada persona está mirando y... Cinco segundos y si te decimos saltes, te tiene que salir. Y luego ya, conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a ir quitando bancos, metiendo los de sitio, todo. Metiendo a lo mejor más choritos. Y venga más choritos también. Voy a dividiros en dos. Uno, dos, 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 uno, dos. ¿Pedadlo aquí? No, por uno, por tres. Ay, qué gracias, no más que tal. No. ¿Por qué no hay que arreglar esto? No. ¡Aquí es luna, aquí es luna! ¡Aquí es luna! ¡Aquí es luna! ¡Aquí es luna! ¡Aquí es luna, aquí es luna! ¡Aquí es luna, aquí es luna! ¡Aquí es luna, aquí es luna! No hables mucho que va a salir la... Agustín, David, no hables mucho que es que luego sale todo, por si acaso. ¡Uy, yo que yo que yo! ¡Espíritas! 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 Pues no está grabado, ¿eh? ¡Espíritas! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.